Hermano Puertas, ¿qué debo hacer cuando me colocan una disciplina sin pruebas? Cumplir la disciplina. La Biblia dice que somos bienaventurados cuando nos vituperen, nos persigan y digan toda clase de mal contra nosotros, mintiendo, alegraos y gozaos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¡Suscríbete al canal!